En este video les hablaré de la vena porta, las particularidades de su formación y su importancia para el cuerpo humano. Para entender mejor este vaso necesitamos definir qué son los sistemas porta. Repasando rápidamente la formación, división y finalización de los vasos nos encontraremos con el siguiente recorrido. Desde los ventrículos nacen las arterias de gran calibre que se dividen en arterias de mediano calibre y luego en arteriolas que terminan finalmente en capilares. Haciendo el recorrido inverso tenemos que los capilares se reúnen y forman sucesivamente vasos de pequeño calibre, de mediano calibre y finalmente las venas de gran calibre que terminan en las aurículas. Por otro lado los sistemas porta son sistemas vasculares que tienen como característica distintiva nacer y finalizar en capilares. Si bien existen uno arterial a nivel renal, uno venoso entre el hipotálamo y la hipófisis, el sistema porta que nos interesa es el hepático, representado por la vena porta. La vena porta es la que recoge la sangre venosa del vaso, el páncreas y la porción subdiafragmática del tubo digestivo, es decir esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Por lo tanto será en estos órganos donde encontraremos sus capilares de origen. Desde aquí se forman y se unen las siguientes venas. Mesentérica superior formada por las venas cólicas derechas y las del intestino delgado. La mesentérica inferior por las venas cólicas izquierdas. La esplénica, la vena del vaso, a donde se unen venas gástricas, pancreáticas y duodenales. Luego la vena mesentérica inferior, por lo común, se une a la esplénica formando el tronco esplenomesaraico al que se suma luego la vena mesentérica superior. Así formada, la vena porta se dirige al hígado cargada de nutrientes y desechos metabólicos para que éste los procese. Por esta razón nos referimos a ella, a la vena porta, como la irrigación funcional del hígado. Una vez dentro, la vena porta alcanza los hepatocitos que es donde ocurren los procesos metabólicos. Para esto se divide hasta formar la segunda red capilar y de esta manera se cierra el circuito portal. Eso es en esencia lo que nos interesa saber de la vena porta. Por supuesto que pueden ampliar sus conocimientos tanto en los libros como en las clases de consulta que daremos en la EURES. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!